Exactamente el mismo tamaño, ¿no? Y esta flecha, esta flecha, yo quiero que la descompongan dos componentes. Una componente radial y una componente tangencial. Miren ustedes, esta es la componente radial. La componente radial, aquí la de la parte superior, va a ser toda aquella, es la componente radial. Y me hace falta una componente tangencial. Esa componente tangencial va a lo largo del piso. Si efectivamente no estuviera para allá, entonces, esta flexión pintada en el suelo sería esta flecha que acabo de pintar. Pero yo les decía a ustedes, hay que descomponer la flecha de velocidad en dos componentes. Una radial y una horizontal. Entonces, la que las quieran descomponer. La reducción natural tiene dos componentes. Miren ustedes. Esta componente, esta componente, lo que hace es poner de cabeza el edificio. Y en la avaluación sí la puede transmitir el péndulo, la tierra, al propio péndulo. Porque dentro de doce horas, el péndulo va a estar de cabeza. O sea, ahorita el péndulo, supónganse bien, pero aquí el péndulo, ¿no? O sea, el péndulo, el péndulo es pendiente de manera que está. El sol es blanco. Les pinta que el céndulo, ¿no? Si yo me espero dos horas, entonces mantiene la barra y luego hasta acá. Y ahora el péndulo está apuntando en esta dirección. Está apuntando hacia el centro del avión. Entonces vamos a estar en un momento mal. Vamos a estar moviendo. Pero primero que lo que les iba a decir es que esta flecha da lugar a poner de cabeza el péndulo. Mientras que esta obra lo que hace es girar el edificio. Es precisamente el efecto que tenía el talado en el caso de Bucó. Y la idea es que si el talado no podía transmitir su rotación, tampoco la rotación del edificio producido sobre la tierra puede transmitir esa rotación. Dicho de otra forma, debe mantenerse fijo el péndulo. Bueno, si se va a mantenerse fijo el péndulo, todo lo que tengo que ver es en qué tamaño es esta componente. Y entonces lo que tengo que hacer es que está bonito. Esta componente, está bonito. Y lo tengo que multiplicar por el segundo que la hay en la altitud. ¿Ven ustedes? Esta, que es la tangente del círculo, está pendiculada al rayo. Y esta que está grande, pues es que no se vea la construcción para la tangente de la rotación. Entonces, hay un rato de la máxima de este. Este, efectivamente, la componente no tengo, parándola al rayo. El producto de la velocidad de la retina, por el que se vea la latitud. Y entonces, pues, queda demostrada la expresión para la velocidad de la retina. Como este, para los ánimos, para los tiempos necesarios. Y para los siguientes, para el giro, nos ponen a una vuelta completa. Bueno, ya he hecho todas estas explicaciones. Ya he hecho todas estas explicaciones. Puedo pensar, puedo pensar en un problema científico, y el problema científico es el siguiente, yo les voy a poner a quitar la mierda, nada más que la voy a quitar acá, aquí está lleno de la montación de la mierda, esa es la mierda de la montación, este seguramente es el polvo, pero ahora yo quiero montar un experimento aquí en el polvo, monta el experimento aquí en el polvo, y entonces pongo mi pérdulo, haciendo un movimiento de oscilación. ¿Ven ustedes que yo he colocado el pérdulo oscilando en el plano de pisarón? Y ahora bien, si la Tierra gira, la Tierra gira, el pérdulo se mantiene oscilando en su plano, y entonces eso significa que si yo estoy desde afuera de la Tierra, puede haber el plano de oscilación fijo, pero la Tierra gira no. Si al contrario me subo en la Tierra, mi pérdulo se mantiene oscilando en la Tierra, pero ese pérdulo es el que empieza a quitar el sentido contrario. Entonces uno dice, bueno, ya ven, esta que está acá, se te retiene sin perfecta en la constipación, porque, ven ustedes, la latitud del polvo, normalmente son 90 grados, y el seno son 90 grados, vaya un punto. Es decir, la velocidad con la que gira el plano, el plano de oscilación fijo, es exactamente igual a la de la Tierra. Esto es cierto acá mismo. Aquí se da todo un contrario, ¿verdad? Y entonces, cuando yo les digo que los pérdulos del fútbol no funcionan, pues esto tiene una contrapartida. que yo puedo oscilar aquí el pérdulo. Yo, no es cierto que vaya a ver que este plano de oscilación está digno de ser un pérdulo. Es decir, si yo hago ese experimento, voy a ver que el plano de oscilación gira, o para uno, o para uno. Y esa es la afirmación que les quiero mostrarles. No les puedo decir ahorita, en este momento, cuál es el mecanismo, cuál es el mecanismo por el cual, efectivamente, si yo pongo a oscilar un pérdulo a Kershaw, como norte, el plano de oscilación gira, no se mantiene fijo. Como se mantiene fijo, el plano de oscilación gira el pérdulo a Kershaw. Y aquel sí se mantiene, porque tiene un mecanismo que no mantiene oscilado de un pérdulo. Es decir, esto tiene que tener todo un mecanismo para correr. Si ustedes siguen en una cajita, si ustedes siguen en una cajita, si ustedes siguen en una cajita, en el momento de que están diciendo así, pues... Si lo quieren muy rápido, hasta se golpea el pérdulo contra las paredes de la caja, ¿no? Si lo quieren ustedes despacito, por tanto, no pueden entender en todo momento, o si no, correctamente, ¿no? Bueno, pero el propuesto que yo les quiero dar, es que... No es cierto, que si ustedes ponen los mismos a la oscila de un plano, no es cierto, que el plano se coloque en... Que se coloque en oscila de un plano, no oscila de un plano, y este es el plano que vamos a ver. Este... ¿Qué más? ¿Quién está por aquí en un segundo? Vamos a ver, voy a repitar, ¿no? De hoy en ocho... De hoy en ocho no va a dar el tiempo de esta ciencia. Este... No es que sea muy irresponsable, pero no es un término para el tiempo chocante. No, ojalá quizás llegará el tiempo de hoy en ocho. Lo que pasa es que de hoy en ocho viene don Andrés Manuel, el profesor Eduardo a Querétaro, y yo tengo unos enteros días. No para ver al profesor Eduardo, sino para ir a ver lo que se podría llamar profesor Eduardo Villanueva, o los... de buscados, no lo sé. Pero bueno, ir a verlo. En fin, y no sé si a mí me da tiempo de regresar de Carlos. Bueno, la visita me parece que es por ahí de las doce. Pero él siempre llega tarde, ¿no? Y no es que sea irresponsable, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchas actividades, así que a lo mejor no llega a las doce. Llega a las doce, a las tres. Y ya no va a llegar aquí, ¿no? Entonces, ustedes disculpen, de hoy en ocho. De hoy en ocho no va a ver el profesor de ciencia. Este... y pues, ya que estamos en los comerciales, hoy hay un mensaje a las nueve de la noche, en 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 la noche... Y me regreso a la de que... Y no se me olvidó a la de que ocurrió. No, se me olvidó a la de que ocurrió. Este... pero bueno, este, nos regresamos, ¿eh? Nos ha llegado a la de que gane, ¿eh? Nos ha llegado a la de que gane, ¿no? No, nos regresamos a... a la de su chau. Miren, hace... hace apasionadamente 14 años, 15 meses. Mi querido amigo que ya ha venido aquí a participar con ustedes, aquí ustedes, me presentó una serie de resultados que él había realizado para medir el movimiento del baño número de Foucault que teníamos aquí instalado. Los otros que él nos enseñó son hermosos. Se los voy a pintar, se los voy a pintar, ahorita no empezamos. Este, no, 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 pero... Eso se los quería yo enseñar aquí, no es que mojizó. Él también es mojizó que... El pasado año tiene la conferencia preparada, ¿no? Este... El mismo aquí, ¿no? No es que es algo necesito de... el que viene en memoria, el que no nos acorda... Pero bueno, eso es más en el espacio, ¿no? Este... Los... Los... primero vamos a hacerle como... un fondo de trabajo científico, ¿no? Cuando ustedes tienen un trabajo científico, Y el autor reporta, él está en el plano, dice el autor, Typical results are showing, es decir, se están mostrando resultados típicos. Vamos a ir a Spire, nada más que acusar, yo sí les estoy confesando desde ahorita, que estos son típicos, varios de los mejorcitos. Entonces, el periodo de futuro en el hemisferio norte gire en el mismo sentido que las manecillas de la roca. El giro de las manecillas de la roca es opuesto al sentido positivo de la primordialidad. Dicho de otra manera, si yo voy a estar dentro de las convenciones normales, debo representar las velocidades de la roca azul con números negativos. Eso lo voy a decir, eso es lo que voy a decir. Entonces, básicamente, aquí pone el tiempo, tiempo, y aquí ponemos tiempo. ¿Cómo represento yo el caso en que el plano de oscilación del péndulo está fijo? Entonces, si el plano de oscilación del péndulo está fijo, y luego voy a representar con una región horizontal, eso representa una posición fija. Este, digamos, podríamos, podríamos, este, pues aquí le pongo el 0, aquí le pudo haber puesto, por decir, por decir, 77 grados, y en este caso, positivos. Dicho de otra manera, de la descripción de referencia, yo tengo que vigilarlo en ese, rrrrr, en el sentido positivo, 77 grados. Y en esa posición está orientado, este caso ficticio. Pero bueno, voy a poner las cosas así, el verdadero movimiento post, va en el mejor de los resultados que nos reportó Joaquín Santos. Y ese resultado es este. Ahí está. Y empezó con este grado, con este ángulo, o sea, y va haciéndose negativo, más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, ¿qué significa? Bueno, efectivamente, imagina, no se está en el antiguo, aquí es la sensibilidad del permón, no con la misma velocidad, con el mismo sentido. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí números, para que lo que haya hecho, te vas a buscar, ¿no? O sea, él ha perdido la observación, que llegan a tomar la mano hasta las 10 horas, no más, no más, ¿por qué? O tal, así, estas cosas son naturales, ¿no? y el sistema de observación, que nos dibujó a Joaquín, se baseaba en la luz, la luz negra, iluminaba la pelotita, y esta luz era recuperada, por una cámara, y la cámara reconstruía su posición matemáticamente, y el proceso la graficaba, y aquí, en el centro educativo y cultural, llegaba el servicio, apagaba las luces, y el desarrollo desaparecía, desaparecía, el experimento, a veces, porque a la gente la pagaba, a veces se ha parado, o se se leía, múltiples, también muy parejas, ¿no? Entonces, déjenme hablarles de ustedes, un periodo típico, de unas 10 horas, ¿están pintando? ¿no? Pero, yo, 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 yo quiero quitarles de ustedes, esos resultados aproximados, ¿no? Esos son los resultados aproximados, si yo decirle a ustedes, que el péndulo gira 5 grados, en una hora, en 24, en, 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 en dos horas, y en 10 grados, y para que gire 360 grados, hace falta 10 veces eso, es que, a ver cómo futuro, porque, en dos, en dos horas, en dos horas, en dos horas, en 10 grados, si yo necesito 360, entonces, necesito 36 meses, esto, o sea, necesito 72, corresponde para 5 grados por hora, y ese es un momento fácil de trabajar, déjenme construir una, pero es un poquito, o menos que se con rato, entonces, esto significa, en 10 horas, en 10 horas, a ver aquí, o menos, hasta, menos un metálogo, es, es un poquito menos que ese un metálogo, no es así, al menos 40 metálogo, no me acuerdo, si quieres, si, 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 pero bueno, entonces, para que se haga, que se haga, entre esos resultados, una cosa, es así, y es, 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 sin embargo, entre los resultados, desde Joaquín, sabes, que yo creía, y ellos, podrían, como si, cosas, hay gráficas, para demostrar, ¿no? ¿no? los dispositivos, pues, entonces, lo cual, te va a dar, el desarrollo, ahí les van a ver, ¿no? Ahí les van a ver, voy a encimarnos, en esta gráfica, esta que ya tenemos hecha, es la de hoy, y si, si la van a ser, la de hoy, 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 aquí, en la canción, voy a pintar, con este, hislame, pues, algunos, otros resultados, que no son buenos, pero no son buenos, porque no nos gustan, pero si son buenos, porque son la realidad, ¿no? Miren, hay algunos, en donde la cosa, es así, ¿qué es? vale, ahí se ha dicho, perdón, ¿ven ustedes qué significa? Es que avanza muy rápidamente, al principio, y de donde la se falla, ¿ven ustedes? Tiene una belleza, ¿ven ustedes qué gila es la expresión correcta? Tiene una realidad, ¿ven ustedes? Hay que verlo, al que llegue el perro, y ya morir, puso este, cuando no puso este, le dio a la expresión, repítanme al experimento, lo protegieron al experimento, y se volvió a tener el mismo lugar, otra vez, no, se volvió a tener el mismo lugar, vale, perfecto, pues entonces, mire yo, y que fue lo que hice, agarré el perro, Y en lugar de arrancarlo, a partir de esta posición, yo lo arranqué, desde la posición en la que se lo tenía, ¿qué es lo que me esperaba yo? Pues que, se quedara ahí, y no, y no, yo lo arranqué en esta posición, y el resultado, y el resultado, fue este, es decir, el esperado, lo que te compite, me acuerdo, que la verdad es que, una línea perfecta, jamás, se la sentía en realidad, todos los resultados, tienen una sentencia triunfa, pero, el ejercicio, lo que quiero decir es que, para empezar, no es cierto, que el templo tuviera una, anomalía, en esa orientación angular, que, es decir, esa orientación angular estaba bien, y funcionaba correctamente, pero luego, la ocasión, que el domingo por aquí, me lanzó por una, una pasada, es que esta parte está sechillada, y cuál fue esa, no, me enseñó una curva de este estilo, ¿qué ven ustedes? En lugar de girar, en el sentido de los vistas, ¿verdad? Y eso se puede ver, ese tipo, aquí en el camino, se puede ver, ese tipo, eso es una lástima, para eso, lo que debe seguir, es que, con todas estas cosas, que el otro, que el otro no se ha confiado, que nada, no era hace 14, 15 años, este, me acuerdo, que subimos, a, a, a bajar, los, montajes del imperio, ¿no? Para ver las piezas, para ver si mostraban, algún desgaste, que correspondía, por ejemplo, a esta orientación, a la primera hipotas, Pero bajamos, bajamos, es posible, que pusimos uno nuevo, y listo, cuando llegué yo a la laboratoria, para analizar, un momento frenado, por ejemplo, tengo un carro, tengo un dispositivo en mi coche, y no, y no, no, hay, no, hay, pues, el dispositivo también, no muestra, ningún, de la realidad, entonces, pues, descartamos esa posibilidad, de haber con los carros, sí, sí,